No había competencia que antes de salir, no decía, ella me está viendo, tengo que hacerlo bien. Mi mamá es mi motor, mi mamá es mi gasolina, mi mamá es mi todo. Murió Francisca Mena, la mamá de la medallista olímpica Caterine Ibargüen. El fallecimiento fue confirmado en la tarde del jueves y la deportista aún no se ha pronunciado. En la tarde del 10 de octubre de 2024 se reveló que la madre de Caterine Ibargüen Mena, Francisca Mena, murió en una clínica de Medellín. La noticia fue confirmada por la Liga de Atletismo de Antioquia, que envió un mensaje a la deportista ante el lamentable hecho. Con profundo respeto, la Liga de Atletismo de Antioquia envía sus condolencias a Caterine Ibargüen por la partida de su madre, Francisca Mena. Que su memoria sea siempre una bendición, declaró la organización deportiva. Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre el estado de salud de la madre de la actual participante de Masterchef Celebrity 2024 y una de las grandes favoritas a llevarse el primer lugar en esta temporada, no solo por su trabajo, sino por la buena relación que tiene con sus compañeros. Cabe mencionar que, la famosa deportista siempre agradeció a su madre por la influencia que tuvo a lo largo de su carrera. Incluso, muchos de los triunfos que tuvo se los dedicó a su progenitora, por lo que no ha dado una declaración oficial respecto a lo sucedido. Estoy consciente de que es una madre orgullosa. No hay día que no me levante y la primera llamada sea para ella. No hay noche que no me acueste y la última llamada sea para mi madre. Sé que soy el resultado de ella y de mi abuela, de lo que quisieron ver como persona. Una mujer guerrera, luchadora, con su madre ha sido lo que yo soy con ella. Me enseñó cómo tratarla, cómo amarla, cómo respetarla. Yo sé que ella está más orgullosa de cómo soy como persona. El Comité Olímpico Colombiano también realizó una publicación a través de sus cuentas oficiales, por medio de la que se dirige a la deportista de la siguiente manera. Con respeto y cariño, el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano, presidido por Ciro Solano Hurtado, rinde homenaje a la memoria de Francisca Mena, madre de nuestra campeona olímpica y mundial Katerini Bargüen. En Instagram, el canal RCN, también le envió un lindo mensaje de condolencias a la querida deportista. El canal RCN lamenta profundamente la partida de Francisca Mena, mamá de nuestra querida deportista Katerini Bargüen. Expresamos nuestras más sinceras condolencias en este momento tan difícil para sus familiares y seres queridos. En medio de su participación en MasterChef Celebrity Colombia, Ibargüen ha hecho muy buenos amigos, por lo que la también competidora Vicky Berrío le dedicó un mensaje, aquí estoy contigo, mi amiga bella. Te abrazo y te acompaño, en las buenas y en las no buenas aún más. Te amo. Paz en su tumba y fortaleza para Katerini. Gracias por ver la noticia. Suscríbete al canal para que te mantengas bien informado.